Les traigo una noticia porque se acuerdan que entre Raquel Argandoña y Carola de Moras hay una especie de guerra, cuando Carola habla contra el matinal, dice no, es que ese matinal tendría que haber terminado luego del fallecimiento de Felipe Camiraga y Raquel Argandoña le responde y dice que viene a hablar ella si con suerte asistía a las pautas llegaba a las 9 de la mañana, siempre tarde, no aprovechó los profesores y todo este tema que se empezó a generar una verdadera guerra entre Carola de Moras y Raquel Argandoña bueno, este enfrentamiento tiene un nuevo episodio justamente esta semana porque ayer comienzan estos desfiles Santiago de Moda donde ayer animó Carola de Moras, hoy es Pilar Jarpa y mañana es Tonka Tomisic y la gran ausente es Raquel Argandoña Raquel Argandoña que siempre era una de las mujeres destinadas a la animación a la conducción de estos desfiles en un día y acá lo interesante muchachas porque Raquel Argandoña es bajada de estos desfiles justamente por sus dichos contra Carola de Moras oh, o sea, le están sacando la cuenta, le están pasando la cuenta lo que pasa es que el productor de modas, Camilo Valdivia, es quien organiza todo esto quien ve todo este asunto y él a la vez es muy amigo, es como una especie de asesor manager de Carola de Moras es el hombre que le ha conseguido más de algún contrato con alguna marca publicitaria actualmente con una de anteojos y él dice... y una farmacia y una farmacia también que viene informada esta Antonera no creas que no me di cuenta y él... cuando la estaba viendo ahí en la farmacia y él dice... ah, no si Raquel Argandoña empieza a hablar mal de mi amiga, de mi representada además de la mujer que yo estoy asesorando señora, yo le empiezo a quitar los desfiles por lo tanto, que salga Raquel Argandoña y que ingrese Pilar Jarpa una guerra encubierta de la cual nadie había hablado hasta el momento solamente acá en Mujeres Primero y ya que empieza a sacar por lo menos una batallita chiquitita encubierta con Carola de Moras sin moverse de su asiento que le ganó a Raquel Argandoña a Raquel Argandoña que ayer fue ya demandada fue presentada la querida en su contra por parte de Matilde Bonasera Guaguito, pero una pregunta ¿esta decisión tiene que ver con una solicitud de Carolina de Moras? como que, oye, esta persona habla mal de mí me critica públicamente se mete conmigo, me desprestigia yo que sé, por favor, sácala ponga otra o tiene que ver, digamos, es de su propia cosecha el del señor producto en lo oficial, en lo estrictamente oficial Camilo Valdivia dice, bueno, yo no voy a traer a una mujer que va a generar mucha prensa y que puede utilizar esta instancia para hablar mal de mi amiga, de mi representada de la mujer que yo estoy asesorando esa es como la versión del fondo oficial de alguna forma en que él lo decide él dice, bueno, no voy a poner a Raquel Argandoña si voy a poner a Pilar Jarpa ahora, si Camilo Valdivia y Carola de Moras y acá Paulina a lo mejor me pueden ayudar si son amigos y siempre se juntan a firmar contrato y todo este asunto de más que en algún momento le puede haber dicho esto ya es cosecha mía, señora le puede haber dicho así como oye, pero y Raquel me puede hacer pebre de nuevo mejor no mejor traigamos otra más calladita y le damos a Paulina ¿sabes que yo de farándula no tengo idea? creo que recuerdo el nombre yo creo que esto no es un tema estrictamente de farándula yo creo que en muchos ámbitos se dan estas guerrillas no sé si por envidia yo creo que hay un tiempo como sí como protección hay un tiempo natural también yo creo que Raquel Argandoña es una tremenda mujer de televisión y me parece estupenda etcétera pero las tres mujeres que nombraste que van a animar este desfile son tipos más jóvenes son de otra generación no, no son de otra generación son claramente más jóvenes San se acabó yo creo que por ahí va independiente de tener a Raquel en cualquier evento debe ser importante pero hoy día se está privilegiando la edad yo creo claro, de repente si los desfiles van dirigidos a una persona a gente de cierta edad es probable que la mujer que conduzca tenga que cumplir con ciertas requerencias no, yo creo que pasa por otro lado pasa por lo que decía Paulina al comienzo del programa trabajar de una manera agradable con la gente que te lleva bien que hay buena onda y que finalmente el producto sea el producto de la buena energía que se genere en el programa o en el desfile o lo que sea yo me tengo que poner malo entonces en esta circunstancia porque en mi pega ser malo me voy a colocar malo me voy a colocar malo pero malo, malo, malo porque claramente en otras instancias también Carola de Moraz ha conducido estos desfiles en conjunto con Raquel Argantoña el año pasado Raquel también lo estaba conduciendo y un año de diferencia en Raquel con tanta operación pasa a Piolita no se nota mucho digámoslo yo creo que acá hay un tema de protección claramente y él en este caso el productor de moda está descuidando el tema de prensa porque seamos objetivos Raquel Argantoña lleva mucha más prensa que Pilar Jarpa quizás no quieren prensa tanta prensa tanta prensa siempre se quiere prensa o quizás quieren otro tipo de prensa no, acá se está protegiendo y lo voy a decir con todas sus letras se está protegiendo a Carola de Moraz se le está dando un entorno laboral como bien decían ustedes un poco más tranquilo y se le está cuidando de que Raquel Argantoña porque Raquel sabemos que a la salida de TVN poquito habla es válido ya no está hablando mucha gente la denota y la trata mal y él es su amigo su compañero y su partner y la quiere proteger pues yo digo hay un tema de protección hacia Carola de Mora no un tema de que Raquel Argantoña no puede animar estos desfiles por un asunto generacional ella todavía esto muchas veces era la mujer que estaba siempre presente ahí junto con Tonka Tomis y que son como la ya del museo de Santiago de Moda entonces acá se le saca a Raquel para proteger a Carola de Mora lo que le debe arder me imagino mucho más a Raquel Argantoña ¿cierto? que le quiten una pega que tradicionalmente había sido de ella por proteger a una archienemiga no archienemiga estoy exagerando pero a una nueva enemiga televisiva porque están enfrentadas a Raquel no le duele en esta instancia no le duele decir bueno perdí un desfile y perdí unas luquitas no, no le duele de hecho Raquel Argantoña con su personalidad dice bueno me voy a tomar un happy hour a esa hora lo que le duele es que ocupen que Carola de Mora gane esta batalla de alguna forma que sea esa mujer la enemiga pública la mujer que se ha atacado quien decida el productor mira yo voy a dejar a Carola entonces bajo a Raquel Argantoña todos tienen su grupo de blindos si se puede decir así pero cada uno tiene su lado o sea hay gente que apoya a Raquel hay gente que apoya a la Carola de Mora y por qué que apoyen a Carola de Mora es como que estuvieran haciendo una herejía en contra de Raquel Argantoña ¿no me parece? usted tiene su grupo de protección yo si mi grupo que me blindan ¿cuál sería? tiene como 6 abogados también yo tengo como un buffet de abogados y un buffet también de comida Robertito, Pancho Richard el rorro oh que grupo oye me tiene súper linda de hecho no puedo hablar más no puedo decir más oye pero pero es que lo que pasa es que acá en la interna de Raquel Argantoña hay un golpe bajo la contrapartida de Raquel me imagino que después va a ser no silencio Raquel Argantoña en algún momento pero por supuesto claro pero también acá se empieza a vivir una especie de guerra fría Raquel Argantoña en su momento va a hablar y va a tirar su palito a Raquel de canto oculto y ve a guerra fría va a tirar su palito pero por debajo ella no va a ocupar la pantalla para decir mira a mí me reemplazaron por Carola de Moraz o negar que la reemplazaron no lo va a hacer pero sí va a empezar a tirar su palito por debajo la reemplazaron a la reemplazaron Gracias.